Hola, soy Luis Hernández. ¿Te gustaría sacar tu licencia de Realtor en Real Estate? O sea, en bienes y raíces. Déjame decirte cuáles son los pasos que tienes que hacer para sacar tu licencia como Realtor. Número uno, debes de inscribirte en una escuela, sea online o en persona, para tomar la materia, para poder repasar todo el material que requiere tu estado, para que después puedas ir y tomar un examen. Déjame decirte, el examen no es fácil. Por lo tanto, aquí te va mi consejo. Debes de tomar el examen de práctica una y otra vez. Una y otra vez. ¿Por qué? Porque el estado escribe el examen de cierta manera confuso, para que tú veas la pregunta y las respuestas y veas que todas las respuestas son correctas. Pero lo que ellos quieren es que tú escojas siempre la mejor respuesta. Es por eso que yo te recomiendo que practiques, que practiques los exámenes que te dan mientras estás estudiando las materias. Número dos, trata de entender el contexto dentro de la materia. No solamente memorizar palabras. Eso no te va a ayudar. Debes de memorizarte el contexto, aprenderlo, entenderlo. Más bien, no memorizar, entender, aprender qué es, de qué se trata el contenido de tu materia. Para que así, cuando ya hayas tomado muchos exámenes de práctica, ya sepas cómo es que se ve el verbiage, le digo yo, el vocabulary en inglés, o sea, las palabras, cómo preguntan estas preguntas, cómo las escriben, tú puedas ir confiado, como ya entiendes el contexto de todo, y contestar bien. Esos son mis tips para ti. Yo te invito que, si te gustaría, después ponerte en contacto conmigo para que te pueda orientar en cuanto con qué broker te vas a ir, a qué equipo te vas a unir. Yo te dejo links por acá abajo para que te puedas contactar conmigo. Y por último, te invito a que te puedas suscribir a mi canal, ya que estoy subiendo contenido como este a diario para que te ayude a ti.